Este martes, los candidatos se miden en las urnas y América TV te trae una cobertura de equipos sin precedentes. A las 4 con Daniel Benítez en Adelanto Informativo, a las 5 con Sánchez Graz, a las 7 con Félix Guillermo y Yelenis Reina, a las 8 con Juan Manuel Cao y a las 10 con Félix Guillermo y Marían de la Fuente. Desafío 2022, este martes por América TV. Gracias por ver el video.